Detención! Detención amado, detención amado! Detención amado, detención amado! Lo está cazando, lo está cazando Lo está cazando, lo está cazando ¡ witvos nous! ¡VOLLO PAJOS! ¡MAZWAJAI! ¡GABRA-SE! ¡Chachi! ¡NO QUISO EL CASCO! ¡NO LE AGUNDO EL CASCO! ¡H shooter bailando sabroso arriba! ¡SE SE ESPEGÒ BONITO! SE VE Da судso! ¡QUÍNNENCELO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba sin piedras de todo, viejo! ¡De vuelta, patón! 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 ¡Aguarra ese bolito! ¡Mira la mano! ¡De elegancia, fuerte, resistente! ¡Un palo que sigue dando! ¡Un jinete que llegó como salenta! ¡Un jinete que trae valor! ¡Un jinete que se agarra! ¡Así de cabrón está! ¡Asusto, chulizando acá! ¡Que da la mano de su gente! ¡A su mano, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos los niños! ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Aguarra! ¡Que vámonos! ¡Que vámonos! ¡Muchado! ¡Miradle cuando se caigan! ¡Cuando se bajen! ¡Ya no va! ¡Ya no va a caer! ¡Vamos a correr sin piedras de todo, viejo! ¡Ay, chiquero! ¡Aguarra! ¡Muchadra! ¡Anda más enterrado que uno solo salvacruz! ¡Miradle! ¡Miradlo! ¡Miradlo! No se trata de guapo por favor, no mi compa trae las carenas a chicas para baileciar Me dicen el cigarrico No se trata de guapo por favor, no se trata de guapo, no se trata de guapo No se trata de guapo por favor, no se trata de guapo por favor, no se trata de guapo, no se trata de guapo No se trata de guapo por favor, 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 no se trata de guapo por Que el taller que el hombre de tu costela, de ser un hijo de mi, con la galil. ¡Fuerza! Que la mentira que te ha ido a la cara, que se borro yo a ver, hacerlo aquí. Que el hijo de mi, con la galil. Que el hijo de mi, con el señor, no puedo dar así. Que me dice cristal, que es la poleta de Luis. Que por la amor, goza, todo la vida ahí. Que el hijo de mi, con el señor, no puedo dar así. ¡Gracias!